Carolina Kelly Rapelo, que pague, que pague, que quede presa, justicia. Familiares de Ana Mercedes Peña Pacheco, conocida como Meche, asesinada el pasado 25 de febrero en el barrio Sabanas de Valle del Par, exigen justicia para la pronta captura de la presunta responsable de este crimen. Aquí tenemos hoy a la mujer, la iré Carolina Kelly Rapelo, la que mató a mi hermana. Es una asesina, está libre, queremos justicia. Meche va a vivir por siempre, con el dolor del alma de nosotros queremos justicia. Que el fiscal y la juez y el juez nos otorguen ese, justicia. Porque Meche va a vivir en nuestro corazón y vivirá por siempre. Ella lo único que le gustaba era bailar, estos eran sus sitios de ella de bailar. Siempre los fines de semana ella venía a gozar, a bailar salsa, a bailar champeta. Era una persona trabajadora, que todo lo que ella le colocara, ella lo hacía. No le tenía miedo a nada, a trabajar, que era una persona muy, muy trabajadora. Si usted la mandaba a hacer un aseo, se lo hacía, le dejaba su casa muy impecable. Se levantaba, vivía por sus hijos y hoy en día esos niños están sin ella, que aclaman justicia también. Esta es la última foto que ella se tomó, donde estaba alegre. Se puso bonita, se mandó a arreglar su pelo, se mandó a poner sus pestañas, sus cejas. Soy y seré la amiga siempre de Ana Mercedes Pacheco y siempre recordaré a mi amiga como lo que ella era. Una gran mujer, luchadora, emprendedora en todo lo que se le pusiera en el camino. Una mujer alegre, una mamá amable y adorable con sus hijos. Una mujer amada que amaba a su esposo, a su marido, a su compañero. Recuerdo a mi amiga con esa gran carisma que ella siempre mantenía. Una mujer que nunca le hizo daño a nadie. Hoy pido justicia y todos los días la voy a pedir, porque Meche no merecía esa muerte tan horrible que le dio a esa asesina. Para mí es una asesina. Que pague, que pague porque ella no tenía por qué quitarle la vida a mi amiga. Hoy en día mi amiga ha dejado su hogar vacío y nuestros corazones heridos. Y esa mujer canta victoria y ríe y anda muy libremente por la calle. Le pedimos al fiscal, a la fiscalía, le pedimos a la policía nacional que haga justicia. Que esa mujer debe de pagar por el daño que le hizo a la familia Peña y a sus hijos y a nosotros las amistades que amábamos y que la vamos a amar siempre. Y yo, mi nombre es Carmen Charri, no me da pena decirlo. Y pido justicia, pido justicia que esa mujer pague, pague porque me quitó a mi amiga. Me quitó, me la arrebató en una forma que no tenía por qué hacerla. Ella no merecía estar muerta. Ella no merecía eso. Porque ella no le estaba haciendo daño a esa malvada asesina. Asesina, porque para mí es una asesina, asesina, que pague. Y quién no conocía a Ana Mercedes, más conocida en el mundo como Meche Salsa, porque ese era su delirio, bailar. Ese era su hobby, bailar. Una mujer muy alegre. Y le pido al pueblo vallenato que nos acompañen a hacer justicia. Que nos acompañen a hacer justicia, porque esto no debe de quedar así. Debe de pagar. Esa asesina debe de pagar. Debe de pagar. Que no quede impune. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ. Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPSAlarmaCYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacYJ.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.